Muy bien, pues muchas gracias Michelle por estar con nosotros este día. Y bueno, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cuál es el propósito que tú persigues en el tratado de la teología? ¿Qué te mueve a escribir este libro y qué piensas que tiene como finalidad? Bueno, muchas gracias por la presentación. Está bien el sonido, no hay necesidad de que tome el micrófono, ¿verdad? Pienso que es mejor así. Muchas gracias por su presentación y su presencia. El tratado de teología, ya es un libro antiguo para mí, aún si no saco de lo que digo de esta obra. Pero, el nichano que yo soy, les dicen cómo nació ese libro, siempre a partir de la biografía, que las obras son susceptibles de ser explicadas. Y en esa época, George Bush y Ben Adn querían compartirse el mundo, uno con la Biblia y el otro con el Corán. Y como nosotros podíamos escoger nuestro cama, teníamos que estar con uno o con otro. Así, en esa época yo hice saber que no era ni por uno ni por el otro. Y que el ateo que yo soy, y que era yo, no quería hablar ni del Talmud, ni del Corán, ni de la Biblia. Así que cuando pedí a un editor la posibilidad de publicar ese libro, me dijo que era muy mala idea. Y la exposición realmente que decía que olía a agua bendita, a la tercera república, a la masonería, y no soy mazón, y que no era un buen libro. Pero de todos modos, si las ediciones querían rechazar la publicación, iría a publicarse en otra parte. Así que fue, gracias, lo publicó y fue un bestseller en Francia, en Italia, en Alemania, en España. Y de pronto se descubrió que las personas que ya estaban hartas de la religión y que no querían escoger entre las formas de arrodillarse, y que el ateísmo estaba ahí y que había necesidad de pensadores, de libros, de ocasiones para reunirse y unirse. Así que hice esta obra en cuanto a los tres monoteísmos, que en los medios me valió un gran ataque. Por ejemplo, Talmud dice que era antisemita, contra la Biblia de Osorio era un cristianofóbico, y si escribía contra el Corán era un islamofóbico. Así que lo que les dije, lo sería muy bien, es que se pudiera ser ateo. ¿Tenemos acaso el derecho de ser ateos? ¿Podemos decir que Dios no existe? ¿Se puede decir que las religiones son mecanismo para que las masas, el pueblo, puedan ser vasallos? Y los sacerdotes siempre están en relación con los políticos y conducen a los modestos, a los marginados, en nombre de Dios, con el temor y el miedo, así los conducen. Y la amenaza del infierno, la amenaza de una vida eterna que se pasa justamente en condenado. ¿Se puede volver a la razón, a la filosofía? ¿Se puede volver al ateísmo? Por lo menos una laicidad auténtica, porque esas cosas se pueden escuchar. La respuesta es no. En Francia, el ateísmo no se acepta. Y el ateísmo también es problemático, porque muy pronto se desea que yo me vuelva el papa del ateísmo. Bueno, había un éxito en las librerías, así podía yo hacer del ateísmo una religión. Para que yo pudiera intervenir con los medios franceses, porque el domingo en la mañana es el momento de la espiritualidad y con el dinero del servicio público se puede hacer la retransmisión de la misa del domingo. En France Culture tienen un cuarto de hora de los mazones, otros los judíos, los protestantes también, los católicos también tienen sumisos y los ateos. Hay que estructurarse en comunidad para que nosotros también pudiéramos disponer del mismo tiempo de la televisión. Entonces me di cuenta que todas las religiones del ateísmo me molestan y que el ateísmo es una posición individual, como la anarquía, que es otra opción política, y que es una posición individual. Entonces me pareció que podíamos querer tener una posición atea que sea individualista, pero no colectivista ni comunitaria. Entonces cuando hubo ensayos de civilización atea, se vio cómo funcionaba con la Unión Soviética. Y recuerdo que en la Unión Soviética se podía visitar Leningrado, un museo del ateísmo, donde se presentaba la religión como un horror, como algo de ver aquí en México se destruían a los pueblos con eso. Entonces se hacía en un país donde se consagraban las personas y se les mataba y se usían al marxismo-lelinismo. Entonces hizo realmente 20 millones de muertos y también el ateísmo ha hecho 20 millones o muchos millones de muertos. Esa posición atea y de libertad hace que hacer que hay que desconstruir todas las religiones, los tres monoteísmos, por supuesto, pero también a desconstruir el ateísmo si éste se vuelve una religión. Gracias. 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 En tu libro, el tratado de la teología, hay un apartado en el que hablas del ateísmo cristiano. Bueno, piensas que ser ateo, digamos, la negación de Dios no significa necesariamente una negación cristiana, de prácticas cristianas. Y bueno, probablemente algunas de tus ideas de este libro ya hayan sido superadas por tu pensamiento, eso no lo sé, será una temática de la cual podríamos conversar también, pero planteas textualmente la idea de que la teología deja de ser la genealogía de la moral para que la filosofía tome en relevo. Y esta es una de las ideas que representa un eje a lo largo de tu escrito, es decir, la necesidad de que la filosofía suplante a la teología. Fundamentar una ética o sustentar una ética, no en la teología o en la religión, sino en la filosofía. Y parece ser así que desmientes la idea cara a sociólogos como Durkheim o Eliade, de que los conceptos filosóficos son provenientes de un primitivo sentimiento religioso sobre lo sagrado y lo profano. Para estos intelectuales, Durkheim desde la sociología y Eliade desde la filosofía, los conceptos filosóficos del ser, la verdad o el bien, surgen del sentimiento religioso específicamente, como una necesidad antropológica. ¿Crees que tu tratado de la teología pueda refutar estas tesis o tenga la suficiente fuerza para contradecir estas tesis tan caras en el pensamiento occidental? Sí, sabemos realmente que se burlaron de Aristóteles cuando realmente de la virtud dormitiva del opio. No explica nada. Hay que dar una explicación que vaya más allá del hecho de que hubiese en el opio lo que puede justificar esa virtud dormitiva. Explicar la religión diciendo que hay un sentimiento religioso no explica nada. Pienso que cuando se dice que hay un sentimiento religioso en cada uno, o sea, es algo evidente, todas las civilizaciones se constituyeron con base en una religión, pero no se dice lo que es la religión. Y no se dice de dónde viene la religión. Mi propuesta es que la religión es esta visión del mundo que nos dice que para comprender este mundo, lo que hay aquí abajo, hay un más allá. Lo que Nietzsche nos llamaba los área mundo, el mundo de detrás. Y es mejor que, y más cierto que sea animista, totemista, politeísta, monoteísta, evidentemente, o judío, católico, protestante, ortodoxo o musulmán. En sus formas diferentes de creer a Dios son personas que piensan que hay un alter mundo y que en ese otro mundo hay ideas, conceptos, Dios, divinidades, sagrados, cosas diversas y múltiples, intangibles, que nos escapan a la razón práctica, pero que pueden ser confusas. Así que efectivamente, el pensamiento religioso es ese pensamiento que suponó que para comprender este mundo tenemos que evocar a otro mundo. Para mí no hay otro mundo. Yo soy un materialista y todos los materialistas saben que hay que contentarse con el mundo que se nos adhodi, que es pura materia, efecto de la materia, y que esta es la física lo que debe sustituir la metafísica. Y si queremos resolver los problemas claramente planteados por Kant, sobre todo las euforías, el origen del mundo, en su libro, hay que hacer astrofísica y realmente referirse a la astrofísica. Y cuando hay propuestas de modelo, pues Jean-Pierre Lumine, lo que llamó su universo, no sabemos que no hay lugar para otro mundo que este mundo. Así que la religión supone un mundo detrás al cual no creo. ¿Por qué creemos en Dios? Eso es lo segundo, es igual. No vamos a recurrir a una especie de facultad del humano de creer en Dios. La idea de Descartes, esa prueba de la existencia de Dios que nos dio, si digo Dios a alguien, y eso nos refiere a algo en ese alguien, es algo porque existe un Dios que ha puesto la idea de Dios en la mente del que la tiene. Creo que es una prueba falsa, porque no tenemos en mente más que lo que los otros nos dijeron que tuviéramos. Por ejemplo, cuando me dice a los dioses del duísmo, cuando estamos en Irán, tenemos los dioses del islam, cuando estamos en Frecios tenemos el dios del catolicismo, cuando estamos ciertos países del África, África tenemos los dioses del animismo y los tomitismo, entonces nos metieron en la mente estos dioses porque los hombres inventaron a Dios. ¿Por qué los hombres inventaron a Dios? Puedo hablar de experiencias personales porque viví mucho tiempo con mi pareja que murió de cáncer y la acompañé 13 años en este cáncer y vi cómo murió y el ateo que yo soy ante el cadáver de esta mujer que fue mi pareja. Ahora me encontré en la posición del que rehúsa la muerte. No queremos que el muerto esté muerto, que el que conocimos, que habló, que sonrió, que nos vio, ya no hable, ya no responda a lo que se dice y que se quede ahí rígido, muerto, y que entonces hay que tener un duelo del que ya no está ahí. En la geonología de la religión está en el rechazo de la muerte de los demás, de la muerte de las personas cercanas y de nuestra propia muerta. Es la incapacidad de vivir con la conciencia y la certeza de nuestra finitud que hace que vamos a inventar esos otros mundos que hacen posible a la religión. Si se dice, este muerto no está muerto, está en otra parte, entonces ya estamos creando ese otro mundo. Y yo mismo me sorprendí ante el cuerpo de mi pareja de decir que algo puede subsistir, que quizás me veía, que quizás me oía. Entonces esperamos una señal, queremos una señal y sabemos que desde dónde está, ella nos diga algo que nos demuestre que no está muerta. Así que pienso que es en la negación de la muerte y de nuestra propia muerte, no sólo de los cercanos que inventamos un mundo donde los muertos no están muertos, donde los muertos siguen vivos, donde el mundo muerto nos ve, nos oye, nos mira. La muerte es siempre una forma de existencia y la muerte es mucho más fácil de aceptar. Y cuando se inventa un muerto que sigue vivo en un universo donde podemos ir con él algún día. Entonces, mientras que haya hombres, había negación de la muerte y ante la muerte vamos a inventar mundos donde no hay muerte. O sea, sea cual sea la religión, Dios es una invención que nos permite encontrar un patrón en un mundo, el patrón de un mundo donde los muertos no están muertos, siguen vivos, y nosotros cuando estemos muertos seguiremos viviendo. Así que no es un sentimiento natural, religioso, diciendo a la Durkheim o Eucharolaed que hubiera un sentimiento de lo sagrado en nosotros, un sentimiento de Dios nuestro, así que a la prueba de que Dios existe, es una reflexión de variación sobre el tema cartesiano de la prueba de existencia de Dios por el hecho de que Dios está en nuestra mente. No creo en eso, pero creo efectivamente que sí inventamos el otro mundo por nuestra incapacidad de vivir en ese mundo. Muchas gracias. No nos permite afrontar la realidad, el hecho de que la vida lo es todo, de que después de esta vida no hay nada. Y supongo que esta defensa que hacemos de la teología, que tú la haces con bastante pasión en tu libro, tendría que ver con esto que el filósofo Martín Heidegger llamó aprender a vivir para la muerte, o ser para la muerte, el hecho de reconocernos como seres finitos y darnos cuenta de que nuestra existencia terrenal lo es todo, pues hacer de cada uno de nuestros días, cada uno de nuestros sentimientos, nuestras vitalidades, es lo más intenso posible y admitir que esta es la realidad que tenemos. Podríamos pensar que el tratado de la teología es, al mismo tiempo, una defensa de este gasán heideggeriano, de un existencialismo que le urge ver en la tierra y en nuestro cuerpo la única realidad y una convicción de que no somos otra cosa más que este ser para la muerte. Creo, no, yo soy para nada heideggeriano. Hay que entender lo que llama el Dasein, el ser, el ser ahí ya, el estar ahí, lo que llama el ser, el siendo, la entidad, todos esos conceptos de Heidegger. Para mí, Heidegger no hay más que lo que encontramos en Platón, ya no hay más. Es exactamente lo que encontramos en Kant, es decir, que cuando Platón nos dice que hay inteligible de lo sensible, que cuando nos dice que hay nominal y fenomenal, entonces ocurre lo mismo con Heidegger, que nos dice que hay el ser y el ser ahí. El ser para mí no solo es una variación de la idea platónica, y no soy platónico, como se dijo hace un momento, y no creo en la realidad que no sea virtual de la idea platónica, que para mí es una ficción, exactamente como la sustancia de Descartes, el fenomenal antiguo, exacto como el ser de Heidegger, el Dasein de Heidegger. Creo que cuando Heidegger me dice que el nilismo está en relación con el olvido del ser, dice algo contra lo cual yo me opongo. Para mí, si hay nilismo, hay nilismo, no es porque hay un olvido del ser, sino hay un olvido de él estar ahí. Heidegger, que era de formación católica, no hay que olvidarlo, sigue siendo un filósofo católico, católico antisemite, y sabemos muy bien su trayecto en el nazismo, como Comiclea, que era igual. El ser heideggeriano es una ficción del idealismo filosófico occidental y una variación sobre el tema de Dios. Quiere decir que la idea platónica, el numenal antiguo, el ser el Dasein en Heidegger, es exactamente lo mismo que Dios, postulado de la razón pura en la crítica de la razón pura de Kant. Es una ficción, es una ficción en la cual podemos construir muchas cosas. Usted habló hace un momento de mi fórmula ateísmo cristiano, porque efectivamente no es lo mismo el ser un ateo en un referente cristiano que ser un ateo en un referente musulmano o ateo en un referente judío. Muchos judíos piensan no se puede seguir no creyendo en Dios mientras se sigue siendo judío. Y que la ley es la ley, la ley es más importante que Dios para poder descartar esto en Heidegger, que es una forma ultra idealista y que se inscribe en la historia tradicional de la filosofía. Y cuando yo creí la universidad popular en Canera para crear, lo contrario, hay una filosofía y una contra historia de la filosofía. Cada vez que tienen un filósofo antiguo pueden poner en frente, de Platón pueden estar Demócrito. Y es que es un materialista, es un sensualista. Siempre hay alguien contrario en frente. Y como por azar era, Platón detestaba porque quiso un auto de fe con los libros de Demócrito. Es un filósofo pitagórico que le dijo que no había que proceder así, que de todos modos no podía quitar todos los libros y que con eso no se terminaría con Demócrito. Así que la paraja Demócrito-Platón se reproduce en la historia de la filosofía. Y hace un momento hablé de Descartes y de sustancias pensantes. Y la otra, el evidente de Demócrito es Gassendi para Descartes, que es un canónigo de Viña y Gassendi, canónigo, pero es materialista. Es una obra muy interesante, pero que se analiza muy poco en Francia. Conocemos a Descartes porque Descartes es Francia, como se dice, pero no sabemos quién es Gassendi. El libro que escribió, qué obras produjo, escribió una vida de epicúreo magnífico, donde dice este pensamiento que se puede decir que es cristiano, y materialista y epicúreo. dediqué un libro entero a este cristiano, realmente epicúreo, con libertad, charón y otros del siglo XVII, Sira de Gévanac, Fontaine y personas diferentes. En la época de Kant tenemos lo mismo, es decir, que ante la posición idealista de Numenal y de lo fenomenal en Kant, tenemos, por ejemplo, Holbach, que es un ateo, o el Vesius, que es materialista, pero a mí, que me parece mucho más interesante y que se conoce muy poco, y que es muy importante porque funda el comunismo, es de Lemelier, el sacerdote Lemelier, que a principios del siglo XVIII, en 1728, muere y deja un testamento formidable, y ese testamento de Lemelier es el primer gesto ateo en Occidente. Nos dice que Dios no existe. Dios es una ficción. La religión es una invención de los poderosos para justamente dominar a los débiles y a los modistos. Las escrituras dicen cualquier cosa, y dice por qué. Y aquí sí, aquí se dice allí, lo cita, y esto está en contradicción. Y otra contradicción, y aquí otra más. Y su libro muy grande muestra, hay contradicciones sobre la vida de Jesús, contradicciones de lo que se nos dijo en el Antiguo Testamento, y esto lo derrumba todo, y a él lo que debemos es esa fórmula, y nos dice, hay que realizar una sociedad comunista agraria, terminar con la monarquía, estamos bajo Luis XIV en ese momento, y entonces hay que fabricar microcomunidades, y es un pensamiento que encontramos en Chanulwé, y me da mucho gusto que está aquí, y que he leído, y que admiro su obra, pero ese comunalismo libertario agrario, esa revolución a la cual invité Jean Lemelier, es verdaderamente el pensameo ateo total. Ahí se dice todo. Y encuentro mucho más interesante este de Gassende, de Demócrati y Lemelier que Platón, de Skartes Kant, que se sigue hasta Heidegger. El equivalente del que se opone a Heidegger en este terreno es Sartre, y en Sartre hay un verdadero pensamiento del ateísmo, un verdadero pensamiento más real. El subtítulo del ser y la nada es un ensayo fenomenológico de la ontología, y la ontología en Sartre es la reducción de lo real a lo que es y a nadie más. No soy sartreano en política, ni tampoco sartreano en muchos temas, pero en este punto de la metafísica, o sea, de la ontología sartreana, efectivamente hay una oposición con Heidegger, una oposición que Heidegger sintió muy bien, puesto que escribe un texto que se llama el ser sobre el unhumanismo, que es antisartreano. Así, el existencialismo tiene razón de decir que Kierkegaard, hasta Carl Jansberg, pasando por Gabriel Marcel Sartre o Heidegger, que somos seres para la muerte, y que el hecho de que seamos seres para los muestros genera angustia, que es el fondo sobre el cual el hombre se va construyendo, que si el hombre no se construye, no hay nada, y que efectivamente hay que proyectarse en el sentido etimológico, en la praxis, en la acción, para realizar su humanidad y realizar su ser. Así que voy a compartir con Heidegger ese día que efectivamente somos seres para la muerte, pero no comparto con él la idea de que el ser tiene una existencia autónoma, más bien, yo soy más del estar ahí, de identidad, en francés. Y Sartre también está del lado del estar ahí, y no ha desarrollado una metafísica del ser puro. Por eso me parece que el ateísmo tiene un linaje muy bien, Demócrito, Gassendi, es entre ellos dos, y Holbach, Lézuz y Sartre en el siglo XX. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría llevar ahora la conversación a la historia de las ideas, ya que han salido varios filósofos y varias corrientes. Entiendo que había una relación entre ser platónico, ser cartesiano, ser kantiano, que atraviesa todo el idealismo alemán, que conlleva hasta las tesis caleguerianas. Incluso buena parte de lo que se hace hoy en la filosofía alemana, como una filosofía del discurso, una ética discursiva, pues tiene evidentemente que ver con estas bases idealistas, idealismo alemán, que le deben mucho también al pensamiento cartesiano y platónico. Y por otro lado, está el pensamiento materialista, del cual tú formas parte, el pensamiento que viene de Picuro, que viene de Demócrito, que viene de Gassendi. Y creo que en Francia encontramos una gran tradición intelectual, por lo menos mucho más rica que en otras partes de Occidente, en cuanto a la defensa de este materialismo. Y quizá los propios intelectuales franceses puedan ser los más genuinos marxistas en comparación de otros intelectuales europeos. ¿Crees que este es un sentimiento generalizado, o más fuerte en la cultura francesa que en el resto de Europa? Me refiero a este sentimiento ateísta o esta defensa filosófica del ateísmo. Sí, por supuesto. Efectivamente, hay en Francia una especie de magisterio de la filosofía, porque hubo la Revolución Francesa y ahí se pudo reescribir la historia de la filosofía. La Revolución Francesa no es el fruto de la ilustración radical, la ilustración radical del siglo de la luce de Holbach, Sibelius Jean-Metrie, sino que es el producto de Rousseau, por lo menos a partir de 1793, mientras que era el producto de Voltaire a partir de 1789. En Rousseau hay un pensamiento muy opuesto a los discursos sobre el origen de las desigualdades y del discurso, la desigualdad entre los hombres y de la libertad, y otro que es el discurso sobre ciencias y artes, textos de Rousseau, donde nos dice que es el odio de la civilización, no le gusta la cultura, los libros, la ópera ni la música, no le gusta todo lo que es el refinamiento cuando escribe de las óperas. Hay en 1700 fines del siglo que el contrato social, que la voluntad general no es la suma de las voluntades particulares, sino la suma de las voluntades particulares, porque se expresan en el orden del interés general. O sea, no se decide para sí mismo, sino para lo que es bueno para la comunidad. Como hay minorías, entonces Rousseau nos dice vamos a forzar a las minorías a ser libres, está en el contrato social. Así que Robespierre, que habla mal de un busto de Jesús en la Asamblea, o sea, en el Parlamento, Robespierre tiene una veneración absoluta y estima directamente que hay que realizar esa filosofía. Es una filosofía anti-ilustración para mí, no es una filosofía atea, es una filosofía ateísta que rehabilita el ser suprema, que transforma a las personas en un nuevo ídolo, porque lo pone como la ración, está el termidor, la desaparición de Robespierre y de los robespierristas, pero la revolución francesa sigue marcada por los jacobinos. Yo no soy jacobino, soy jerondino y defiendo perspectivas comunalistas, libertades jerondinas, muy anti-jacobinos. Entonces, Francia logró imponer su visión de la revolución francesa al resto de la Europa, pero es una visión jacobina. Es bonapartista y bonaparte es el heredero de los jacobinos y bonaparte va a venir, como sabe Napoleón, se volverá emperador, emperador. Y finalmente, es lo que va a dar a luz la revolución francesa. Se reescribió la historia de la filosofía ante esto y la historia de la filosofía francesa se encontró fabricada a partir de la revolución francesa, a partir de 1793. Y, o sea, el gran filósofo y pensador de la ilustración se leyó a Rousseau y no, y se dejó de lado la ilustración porque nadie las lee en Francia. Se lee a partir de la lectura que Marx pudo hacer. Marx dijo, hubo un socialismo científico, el mío, y de todos los demás, son socialismos utópicos. Yo que soy, jodón, mía, no estoy de acuerdo que el socialismo anarquista de Proudhon es un socialismo utópico. Es más utópico el pensar como Marx que las contradicciones que una vez se van a resolver y que vamos a tener un nuevo hombre. La utopía está en el jacobino y que es jacobino, y no jodón, que es gerondino. Desde la revolución francesa hay un sociólogo que se llama Jean-Pierre Laufraud, que es un izquierdismo cultural. Hay como una impregnación en el pensamiento de los filósofos, de los intelectuales, de los periodistas, que es marxista, no de izquierda. Hay que hacer la demostración que el marxismo es de izquierda, lo cual yo no creo, pero una impregnación marxista, unión marxista, que hace que toda la lectura de la historia de la filosofía se hace viendo esta leyenda creada por los jacobinos y por los vencedores. El ateísmo no tiene una presa favorable porque se prefería muchas veces el deísmo. Y vimos hace un momento en el cocho una conversación, porque yo no hablo lo suficiente en español para comprenderlo, pero pudimos oír que la religión en los límites de la simple razón de Kant que me marcó también cuando lo leí y que se escribió en una obra que dice, Kant lo logró, entonces voy a encontrar la fe. Para Constante, era lo último, perdió la suya y se vio cómo se le modificaba y pensé, bueno, ¿qué me va a enseñar Kant? O sea, es un laicismo de la religión cristiana. Kant da un catecismo cristiano en el lenguaje del idealismo alemán. Toda la crítica de la razón pura es una empresa amplia de casi destrucción del occidente metafísico. Tenemos la impresión que Kant va a tirar pólvora por toda mente, tiene el detonador y solo va a apoyar para que la física occidental explote. Y cuando escribe a su madre que era pietista y que estaba muerto, no puedo destruir este edificio que dio tanta felicidad a mi madre. Así que no hace explotar la metafísica occidental. Y las 600 páginas de su obra con tres postulados, Dios existe, el alma es inmortal, y el libre arbitrio existe. postulado, no necesitamos 600 páginas para postular, como es su libro, se necesita solo un papel y un cigarrillo. ¿Por qué postulamos a Dios para salvarlo? Y como Kant daba la impresión de que iba a abrir una nueva perspectiva en términos de filosofía, solo hizo laicizar a Dios. O sea, era echarse para atrás para saltar mejor. En esa configuración nos hacíamos hacia atrás para ir adelante y quien pase por ahí va a descubrir el detonador, la pólvora, y quien va a apoyar en eso, Nietzsche, llega y apoyo en el detonador y hace explotar la metafísica occidental. Estamos en el aire con todos los restos de esta explosión que quiso Nietzsche. Claro, tenemos, destruimos muchas cosas y de cierta manera no hemos destruido de lo que hablábamos hace un momento. Esta angustia, este miedo ante la muerte, podemos destruir a Dios, a la religión, podemos acabar con el acatolosismo, pero de todos modos que cuando nos encontramos ante un cadáver siempre tenemos esa reacción epidérmica de realmente la negación de la muerte. En esto nos encontramos, la coexistencia de esta angustia ante la muerte y de la incapacidad de una religión para responder genera esa tensión que yo nombro nilismo. Gracias, Michelle. Pensaría que el mismo título de la obra de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, que fue un escrito que Kant escribe en 1793 como parte del proyecto de la filosofía kantiana de racionalizar la religión que era un proyecto de la ilustración alemana. Sería una suerte como de la religión entre los límites de la mera religión, pensando que la racionalidad misma que usa Kant o la manera como inventa esta racionalidad sería otra manera de hacer un discurso del pensamiento cristiano. Algo no obstante que encontramos desde Kant y que atraviesa por todo el idealismo postkantiano en el pensamiento de Schelling de Fichte que llega definitivamente hasta Heidegger y Nietzsche es la idea de la voluntad. Si pensamos que la verdadera deconstrucción de la religión es a partir de Nietzsche y damos crédito a la importancia que le otorga a la voluntad, ¿qué relación piensas que existiría entre la voluntad humana y el ateísmo? Pienso que si tenemos que hablar de Nietzsche realmente algo que no hay que olvidar es a Schopenhauer porque en este terreno sabemos que Nietzsche perdió a su padre muy joven y que vivió con su madre y su hermana y mujeres muchas y no hombres y que había una falta del padre muy pronto y descubre el mundo como representación que para él es un trastocamiento y descubre así un padre en cierta forma. Entonces dice, bueno, se entera de este hombre ¿quién es Schopenhauer? y Schopenhauer acababa de morir. Entonces no puede reunirse con él. Bueno, casi hay una película que se pudiera hacer que supiera decir la de Schopenhauer y Nietzsche pero en un momento dado la lectura del mundo como voluntad y como representación nos pone en frente de lo que en alemán no soy pedante que llamamos el will el querer no es la voluntad totalmente que pudiéramos hacer la volición la posibilidad de quiero tomar este vaso ejerzo mi voluntad entonces la voluntad en Schopenhauer no es una volición psicológica sino el querer el desear que es algo bastante difícil de definir porque finalmente es lo que permite a todo lo que es ser y perseverar en su ser ese es el vil y entonces hay un voler en este estas flores en los astros en nosotros en todas partes en el base el vil es la única substancia de la realidad esa realidad solo es posible y pensable no voy a entrar en el detalle del pensamiento de Schopenhauer más que a través del cerebro que hace posible la representación del mundo el mundo como representación del mundo y es su tesis el mundo es la voluntad hay que un querer por todas partes y este nace a través de la representación que yo tengo quiere decir que la realidad nace que por mí y mi cerebro Nietzsche subyugado por este pensamiento porque ya no deja lugar a Dios ya no hay lugar para trascendencia no hay otro mundo en Schopenhauer entonces es el momento de la juventud de Nietzsche donde busca otro padre y Wagner le va a servir de padre y va a mezclar Wagnerismo y Schopenhauer antes de descubrir su propio pensamiento pero en el momento en que Nietzsche lee Schopenhauer es francamente Schopenhauer y de consideraciones inactuales e intempestivas como se dice en francés que se llama Schopenhauer educador y es un acto de amor a Schopenhauer y al pensamiento de Schopenhauer después de eso hay un desplazamiento del ville ville tour macht de Nietzsche que es la voluntad del poder ville es el voler de Schopenhauer que sigue siendo pero tour macht hacia el poder tour macht en Schopenhauer hay un querer estático mientras que Nietzsche es un querer dinámico lo que quiere la voluntad en Nietzsche siempre es todavía más poder si en Schopenhauer el querer quiere que las cosas sean y perseveren en su ser Nietzsche lo que quiere es siempre que quiere algo de más poder entonces hay un desfase pero uno no es posible sin Nietzsche no es posible sin Schopenhauer solo hay más que voluntad de poder en todo entonces Dios ya no está en ningún lugar si queremos salvar a Dios en la forma canciana solo hay una posibilidad y es en la forma espinosista y es por eso Nietzsche odia tanto Spinoza porque lo venera tanto Spinoza está cercano a su pensamiento y tan cercano que lo moleste y Nietzsche realmente es realmente un filósofo de la molestia no hay idealismo solo hay una sola sustancia diversamente modificada está la naturaleza pero la naturaleza puede ser naturante y naturada y finalmente Spinoza nos dice Dios y de natura Dios la natura la naturaleza y eso define el panteísmo y en Spinoza está la palabra Dios o la naturaleza o la naturaleza que quiere decir Spinoza es un panteísta no hay eso en Nietzsche porque Nietzsche no dice Dios o la naturaleza solo habla de la naturaleza no hay Dios y no vamos a salvar a Dios servemos la palabra y luego vamos a identificar Dios hacia la voluntad del poder no hay eso en sus textos hay en algunos en sus comentadores que quieren salvar a Dios la divinidad de ahí a ser un Nietzsche Spinozista pero Nietzsche no es Spinozista en ese sentido ya no hay lugar para Dios porque la voluntad de poder ha tomado todo el lugar Nietzsche que también es un lector de Foyobach muy importante cuando estamos en la desconstrucción del cristianismo hay que leer la esencia de la religión y la esencia del cristianismo desde 1844 el sentido de la religión es el año de nacimiento de Nietzsche lo leyó después pero no lo cita y no lo habla es como una exterminada entonces no lo cita a los filósofos que lo han marcado pero sabemos que por sus amigos que había leído eso y que también había la Foyobach así que si queremos salvar a Dios efectivamente lo podemos decir como Spinoza Dios o naturaleza es lo mismo diciendo que Dios es un postulado puro y también se le salva pero Nietzsche no quiere salvar a Dios así que dice que Dios no existe no sabemos qué es lo que sé si conociéramos la verdadera realidad o lo verdad de lo que sabríamos que sólo hay una voluntad de poder en ese caso así podemos decir que Dios está muerto porque lo podemos descartar Nietzsche es el primero en decir pensemos a partir de la muerte de Dios y después no podemos ser nietzchanos porque efectivamente dejó un paisaje devastado de la antología judio-cristiana y nos encontramos en pleno nihilismo con la obligación de pensar eventualidad de salir del nihilismo muy bien el nihilismo gracias Michelle el nihilismo sería la nada la afirmación de la nada que Nietzsche habla de esto en el contexto en el cual hay una cultura judio-cristiana el nihilismo sería la salida de esta cultura y tú planteas en tu libro Michelle en el tratado de la teología que la idea de Nietzsche de que Dios ha muerto no debe ser un punto de llegada sino más de partida tenemos que empezar a pensar la deconstrucción de las religiones a partir de esta frase de Nietzsche y no pensar que la frase nietzscheana representa el final del camino que sigue cuál es lo que viene después de este inicio que Nietzsche vaticina con la muerte de Dios bueno viene el nihilismo claro que no es la nada el nihilismo es la ausencia de valores es el derrumbe de los valores entonces Nietzsche hace una propuesta que comprende la transvaluación de la inversión de los valores pero no se va a abolir un guante cuando encontramos sus dedos si tenemos un guante tenemos la inversión del guante pero no la negación así que la inversión de los valores en Nietzsche es también la conservación de los valores que es caza realmente como una astucia de la razón Nietzsche si tomamos todos los valores del cristianismo de la piedad del amor del otro el pecado tomemos la inversa de la piedad es la crueldad y Nietzsche dice bueno hacemos entonces la crueldad y haremos un elogio de la maldad y en la moral y en la moral nos dice que la verdad está en la parte bruta que huye en un principio a la raza del señor porque nos dice esa raza del señor desapareció sobre la raza de los esclavos y la espalda doblada y porque hubo un pequeño número de maestros y muchos esclavos que los esclavos se rebelaron contra los amos y que el gran número tuvo razón de la minería con el cristianismo el cristianismo es una moral de esclavos dice es el moral de la primera inversión de los valores en los amos había crueldad el poder la fuerza la violencia y esta violencia se ejerció se rebelaron en el judío cristianismo e impusieron sus virtudes y Nietzsche dijo hay que salvar el esfuerzo porque los débiles triunfan siempre no tenemos que seguir este análisis claro ni suscribirlo pero que vemos que cuando el cristianismo tiene lugar visité hace un momento la iglesia y decía bueno todo este poder del cristianismo barroco que produjo efectos hasta aquí impregnó las conciencias del occidente del judío cristianismo y Nietzsche quisiera que nos deshiciéramos de eso pero tomar realmente la parte contrario no es quitarse los valores y Nietzsche no produjo nuevos valores hasta zaraustra el pensamiento de Nietzsche es muy diverso el momento de Schopenhauer el momento wagneriano no es el momento volteriano del momento del primer nietzscheísmo con el momento de así hablaba zaraustro que es el último momento y el verdadero momento Nietzsche de sabiduría que logró rebasar el cristianismo que nos dice Nietzsche lo que no compré Deleuze porque Deleuze trabajó en estructuralista en textos sin preocuparse del contexto en esa época había una ideación italiana de Colleen Cotinari que realmente hacía en la parte en Galimán donde inéditos de Nietzsche que eran siete volúmenes y no fueron publicados es porque Nietzsche no quería que se publicasen para textos antiguos los textos sabemos lo que hubiera hecho de esos textos últimos Nietzsche publicó libros y cuando los publicó dio su consentimiento para ciertos textos y otros textos no dio su consentimiento porque estaban dentro de unos folders retomó textos y cosas escritos por la mano de Nietzsche pero que eran solo citas de autores por ejemplo hay 25 citas de Tolstoy en la voluntad de poder sin que sepamos que son citas de Tolstoy porque solo Nietzsche la había copiado a partir del momento que se dio crédito a la voluntad de poder que no existo pero que fue fabricado por la hermana de Nietzsche todos los ensayos de Nietzsche se encontraron presentados como alguna finalidad como un desenlace y en el tener no regreso dice cosas diferentes y que quizás no pertenecen a él hay que establecer el texto y hubo Auguste Blanqui que escribió la eternidad por los astros leyó muchos libros científicos de lo que quería fundamentar su intención científicamente de su eterno el retorno y de los y los de los Sione Foucault y todos ellos cometieron el error de decir un texto de Nietzsche es un texto de Nietzsche porque yo parto del principio un texto de Nietzsche fue publicado por Nietzsche y validado y no un texto que fue presentado como siendo de Nietzsche porque fue escrito de la mano de Nietzsche cuando a veces eran cites de autores que ponía en un folder para trabajar. Y cuando Deleuze trabajó sobre el Eterno Retorno, trabajó en textos diversos, sobre todos los textos de Nietzsche sobre esto. Hay cosas contradictorias en Nietzsche, pero si solo tomamos los textos del Eterno Retorno, que están bien consignados en el Eterno Saber, no hay contradicción. Nietzsche dice que hay un Eterno Retorno de lo mismo. Deleuze dice que hay un Eterno Retorno del otro, que no es lo mismo. Y Deleuze crea un Nietzsche geochismo que dice que hay que querer lo que usted quisiera, ver que se repitiera incesantemente y que puede estar dentro del lógico del superhombre. Pero no podemos querer algo. O sea, no se puede querer, somos deseados. O sea, lo que vivimos en este momento ya lo hemos vivido miles de veces y lo vamos a volver a vivir miles de veces. Tenemos que estar de acuerdo con Nietzsche. Lo que vuelve siempre es lo mismo. No es algo diferente, que sería diferente porque queremos que sea diferente. No queremos querer, el hombre no quiere, puesto que es querido, querido en el aspecto de querer, no de amor. Deleuze Foucault, que es un Nietzsche, pero que fuerza el texto de Nietzsche no dice eso. Entonces, Nietzsche dice que hay un Eterno Retorno de lo mismo. Por lo tanto, hay un pensamiento eminentemente trágico cuando sabemos que la voluntad del poder es ley y todo vuelve de la misma manera. Cuando se sabe y se desea, Nietzsche dice, guste de tu destino y te vuelves un superhombre. Y es lo que dice, no sé cuándo, sabes que hay necesidad y no hay libertad. Entonces, eres libre y accedes a la felicidad, a la beatitud. Es lo que también dice Nietzsche. Dice, el superhombre es eso. Sabe que la voluntad de poder hay que tenerla. Y que el Eterno Retorno lleva lo mismo y que no tenemos elección. Y que cuando nos amamos y no queremos, accedemos al superhombre. Y esa es la ética post-cristiana de Nietzsche. Nos dice, no hay una inversión de los valores. No sea cruel, sea agresivo, sea malo, el elogio de lo salvaje. Entonces, hay algo casi oriental en Nietzsche. Y no escoge Zaratustra. Zoroastro era una figura de la religión más de Ana. Y va a buscar su realmente salvación más allá del cristianismo, que pudiera ser un orientalismo con una especie de una sonrisa budista. A la realidad, acepta de todos modos que hay Dios. Porque no hay elección. Y eso me parece muy interesante. Si queremos salir del nihilismo, el nihilismo que es y que dijo lo que era Nietzsche, entonces hay una solución que es efectivamente suscribir a la necesidad, que sabemos que no somos libres, y descubrir un cierto tipo de realidad. Pensar que Nietzsche es la figura que finalmente logra explotar un pensamiento de naturaleza ateísta, no significa entonces, si entendemos esta idea del interno retorno de lo mismo como sus referencias orientales, como una ruptura, una negación rotunda a la religión per se, sino sería a los grandes monoteístos, ¿cierto? Y básicamente el judio-cristianismo. En el tratado del ateísmo hay una lucha consagrada contra las grandes religiones monoteístas, las tres grandes religiones monoteístas. Esto incluye igualmente religiones no propiamente teístas, pensemos en el budismo, ¿qué piensas acerca del hinduismo? ¿Qué piensas de religiones prehispánicas incluso? ¿Caerían igualmente dentro de la misma ilusión, la misma fantasía, la misma necesidad de violencia? ¿O podríamos reivindicarlas? Bueno, tengo una gran pasión por la civilización prehispánica y todas las religiones fósiles. Todos esos pensamientos fósiles, para mí fósiles, es una cualidad, es la permanencia sin cambio del pasado en el presente. Y fui a ciertos sitios del planeta, a Brasil, a Cuba, al Polo Norte, países de Farid, o sea, en Mauritania, en Malí, para ver a chamanes y sabios. Y su sabiduría me parecía mucho más interesante que la monoteísta, y por un motivo muy sencillo. Hay varios motivos. Esa es la idea de que dentro de una lógica politeísta, puesto que hay varios dioses, un dios de más, no es problemático. Para el monoteísmo, es un solo dios y no podría haber un segundo dios. Así que cuando San Pablo llega a Atenas y quiere convertir a los atenienses, entonces dice, vengo a enseñarles un dios, el único dios, es la articulación entre el politeísmo griego y el monoteísmo judio-cristiano. Entonces dice, los politeístas dicen, tenemos un altar al dios desconocido. Hay altares para dioses del amor, de la lluvia, etc. Y también tenemos un altar para el dios desconocido. Bueno, ¿cuál es la tolerancia entonces del politeísmo? Puesto que están pensando en un altar al dios desconocido, del que pase y que dice, todo, soy un dios, yo no lo conozco. Bueno, este es el altar de tu dios. Y San Pablo dice, está muy bien, porque mi dios es ese dios desconocido, pero es el único. Entonces hay que destruir a todos los demás. Entonces, un auto de fe con San Pablo, real, no simbólico, que en los actos de los apóstoles dice que venimos a quemar los libros de la magia, las traducciones dicen libros de magia, son libros de magia. No, son libros religiosos, son los textos fundadores de la religión politeísta griega. Así que efectivamente hay esta idea de que en el politeísmo hay una propensión a la tolerancia que no hay en el monoteísmo que es exclusivo. Por eso prefiero el politeísmo. Y el segundo motivo es que los monoteístas son religiones, talmud, libro, Corán. Y el monoteísmo nos dice, la verdad del mundo no está en este mundo, está en los libros que hablan del mundo. Entonces, la verdad del mundo para un judío está en el talmud. Y el talmud hay que ayudarle a que se comprenda. Por eso se necesitan a los rabinos. El cristianismo dice lo mismo, la verdad del mundo está en la Biblia. Y para comprender la Biblia, se necesita preguntarle al sacerdote para que le diga lo que está en la Biblia, el Corán. En la verdad del mundo está el Corán. Pero hay que preguntar al imam cómo hay que leer y comprender el Corán. O sea, son libros que alejan del mundo y acercan a los oficiantes, los rabinos, los sacerdotes y los imams. En una lógica monoteística, no invitamos al pensamiento, sino realmente a repasar lo que hay en un libro. Si dice cómo nació el mundo, los geológicos van a tener respuestas. Y nos hablamos de la época de la astrofísica, pero en el texto, y el texto te lo va a decir, Dios creó al mundo en varios días, etcétera, etcétera. Y de hecho, hay el distanciamiento del mundo y una separación del mundo. En el monoteísmo hay Dios, está el mundo y uno. Y entonces, esta especie de separación se va a formular filosóficamente con Descartes. Descartes inventa el ye, el cojito, el yo y el yo pronombre. O sea, no hay sentido de ese yo pronombre. Hay muchas partes en ese mundo y en la nación. No tiene sentido este yo. Para un hinduista, el yo es una ficción. No tiene sentido. Para las religiones prehispánicas, de lo que yo sé, no hay esa ruptura entre el mundo, los hombres y Dios. No hay esta separación de corte que hace que para unir el mundo con nosotros se necesita un intermediario, un sacerdote. Está la naturaleza. Estamos en la naturaleza y somos fragmentos de la naturaleza. El shaman es un intermediario al que le hace que beber el peyote, pero también hongos alucinógenos en el polo norte y que los va a poner en condiciones. No hay que comer, hay que ayunar, no hay que tener relaciones sexuales, no hay que dormir. Y cuando está en ese estado, van a ingerir unas sustancias y va a haber baile, trance, música, música repetitiva y en un momento del cuerpo va a cambiar y van a entrar en ese otro mundo. Ese otro mundo está aquí. No hay otro mundo que esté en el más allá. Vamos a buscar en sí este mundo que el peyote nos va a permitir ver. Es una llave para entrar al mundo que está en uno mismo. Por eso, Artaud se interesaba tanto en el peyote y que tenía tantos problemas con su propio cuerpo y que concibió ese concepto que piensa que es de Deleuze, pero que es de Artaud, el cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos es un concepto de Artaud porque tenía problemas con su cuerpo, su cuerpo hecho de órganos y que aspiraba a un cuerpo sin órganos. Iba a buscar el peyote cómo entrar en un cuerpo sin órganos que permitiría encontrarse. Ese es otro problema. Pero lo que me interesa en las religiones prehispánicas es que no son religiones de rupturas con el cosmos, son religiones de coincidencia con el cosmos. La luna, el sol, el alba, el creciente de la luna, el que se mete el sol. Hay en todos esos movimientos de los planetas y los astres efectos inducidos en el cuerpo. Somos pedazos de estrellas caídas. Es lo que nos dicen los astrofísicos. Un día se cayó una estrella que produjo esa extensión y esta expansión y aquí estamos en este derrumbe y del eco del derrumbe de la estrella. El shaman está más cerca de la realidad que el sacerdote, el rabino o el imam. El que dice, vean la naturaleza. Si ustedes son naturaleza, escuchen los pájaros, las piedras, los árboles. Son cosas que les dicen, no metafóricamente, son reales. El astuto ontológico de la piedra, el estatus ontológico del árbol y de la flor y el estatus ontológico de la corriente, de la nube, de la lluvia. Es lo mismo que mi estatus ontológico mío, que soy coso entre cosas. Todo está relacionado en el cosmos. Y por eso me simpatizan esos pueblos, porque están más cercanos de la realidad y la verdad que nosotros. Y con mi amigo Ian nos fuimos de la Ciudad de México ayer. Y para llegar a Puebla tuvimos que venir cuatro horas. Dijimos, esta es la civilización, los coches, las casas, los gases, las personas que pierden cuatro horas de su vida dentro de un coche. Esa es la civilización. No, es barbarie. Cuando vimos en un momento dado dispositivos, justo cuando realmente las personas, cuando inspiran, expiran todos esos gases de los coches, cuando ejercicios físicos, cuando íbamos a entrar al periférico. Incluso guarderías que están ahí. Eso es una locura para los hombres. ¿Durante qué? Hay pueblos que se encuentran en sus tierras mexicanas que conservaron las relaciones con la naturaleza. Ya no quisiera yo idealizar, porque en Polinesia, donde fui a ver personas que se presentaban como chamanes, y descubrí que se presentaban como chamanes para los turistas, porque cuando se abrían las puertas de sus gabinetes había televisiones y antenas parabólicas, celulares, satelitales, refrigeradores, donde había Coca-Cola a la temperatura ideal. Entonces hay una contaminación de esos pueblos por el occidente, por el consumismo, por... Muchas veces hacen ceremonias que son folclóricas, sin creer, ya no, en sus dioses. Es como si yo, si se libraba, oficiaba de la misa el domingo para mostrar la Eucaristía, si no se come la hostia, entonces, bueno, vas a beber peyotla. Dije, no. Entra en una lógica que supone el respeto de esas personas. Bueno, no vamos a beber el peyote como bebemos un burdeos. Si entramos en esas sabidurías, hay que entrar con humildad, no solo para tomar peyote. O sea, lo que me interesa es ver lo que yo podía ver y atestiguar de lo que queda para decir, hay nihilismo, pero también probablemente va a haber nihilismo de lo que voy a ver o lo que me gustaría ver, es que queda algo de ese pensamiento fósil cuando Artaud descubrió eso en su tiempo. Entonces, ahí encuentro mucho más interés en el politeísmo, en el shamanismo, en las regiones fósiles, en el monoteísmo. Primero, porque vemos cómo los monoteísmos se han conducido, esta idea de construir una iglesia sobre un edificio prehispánico, decimos, poseemos, estamos aquí. Es un cristianismo el que hace eso sobre estas tierras. El cristianismo hizo, hizo cuando se instaló. O sea, todas las iglesias están construidas sobre lugares sagrados. Siempre hay una piedra sagrada, un culto payano o un río. Y ahí se instalaron las iglesias. Entonces, hicieron lo mismo. Así que no pienso que sea en el proceso intelectual del politeísmo el pensar que tenemos que destruir la religión del otro para imponer la suya, porque el politeísmo, por su naturaleza, hace posible la coexistencia de todas las religiones posibles. Gracias, Luché. Me da la impresión, entonces, que los pueblos latinoamericanos, aquellos que fuimos conquistados por Europa, principalmente por España, la corona española. Y evidentemente vemos esta imposición religiosa en todos nuestros pueblos. Estamos más lejos del lichismo que en otros lados de Europa, en donde el cuidado cristalismo ha triunfado con toda su grandeza. Porque por lo menos hay una resistencia. Lo vemos en una resistencia en el sentido en el que no se alaba toda esa trascendencia. Todavía hay muchos elementos inmanentes en las prácticas de los pueblos latinoamericanos que crecen una religión, sobre todo un cristianismo que es mal entendido respecto a la religión oficial, que podría ser el Vaticano. Me gustaría, para terminar con nuestra conversación, llevar una reflexión hacia un aspecto más de naturaleza política. Uno de los grandes proyectos políticos de la modernidad, y que sin lugar a dudas ha permeado de manera mucho más clara en Europa y en los Estados Unidos, es la necesidad de separar el Estado de la Iglesia. Sin que esto signifique, sin embargo, que las instituciones del Estado y sus ciudadanos no acepten o permitan que otros ciudadanos o grupos mantengan una identidad religiosa. Pienso, por ejemplo, en la idea extendida del filósofo norteamericano John Rawls cuando habla de la razón pública. ¿Qué piensas sobre el secularismo fundamentalista? Esto es la creencia que muchas personas llegan a tener en un contexto en el cual la religión está separada del Estado, de que ninguna doctrina religiosa tiene derecho a existir sin ser impugnada porque es ideológica en el sentido marxista, es decir, falsa. ¿No crees que esto genera más odio en tiempos que ya son por sí abrumadoramente violentos por el terror religioso? Esta pregunta me nace cuando, bueno, sabemos todo el contexto de lo que pasó con Charlie Hebdo en París, y cuando uno escucha lo que los caricaturistas decían o lo que los mismos periodistas decían, afirmaban cosas como, bueno, tenemos el derecho de burlarnos de cualquier cosa, incluso de las religiones, pero este derecho o esta simpatía que se tendría con una libertad de expresión sin límites que puede ser asociada con este laicismo fundamentalista no cae en el mismo error o tiene la misma gravedad que los fundamentalismos religiosos. Sobre todo tú, viniendo de Francia, el que vives este fenómeno de una manera mucho más rita, ¿qué piensas respecto de esto? Sí, es una buena pregunta, porque es la pregunta política, por excelencia. Y digo en el tratado de la teología que estoy contra los arrodillosos, pero también contra los que hacen que se arrodillen. Cuando dije, cuando visité esa iglesia, personas muy piadosas en el fervor, en el sol, no tenía nada en contra de ellos, pero pensaba que había dolor, sufrimiento, que solicito a esas personas que rezan, son desgraciados, que quieren más felicidad, más amor, de cariño, de ternura, de salud. O sea, ¿qué es lo que es rezar? Es solicitar a Dios para pedir sus favores y su gracia. No tengo nada contra ellos, que aquellos que los pusieron de rodillo, diciendo que rezando, obtendrían algo de Dios. O sea, hay un ateo realmente respetuoso de las creencias. cuando entro en una mezquita, me quito los zapatos, y cuando entro en una sinagoga y entro en el muro de las lamentaciones en Jerusalén, llevo una quipa, esto es normal, totalmente. Para respetar la religión de los demás, si queremos dialogar con ellos, diciendo que no se cree en ella, pero hay que empezar por el respeto. No vamos a insultarlos, estoy contra el derecho al blasfemo. Es una expresión que dice en Francia, la libertad de expresión no tiene límite a aquellos hombres que reclaman la libertad absoluta de la crítica, no soportan la propia crítica, ni de su persona, no soportan la crítica de sus ideas, y son de extrema violencia cuando se critican sus ideas. Así que yo estoy en favor del diálogo para convencer y hacer escuchar la palabra atea, y no se le puede hacer escucharlo así, empezamos por despreciar al creyente. Claro, hay en nuestro nilismo esta idea de que bajo el pretexto de libertad podríamos decir todo y despreciar e insultar a las gentes. En Francia hubo el burkini, ¿se acuerdan? Es un traje de baño que como usted permite, pero totalmente cubierto. Y en Francia el tema era si estaban en favor o en contra. Ese no es mi problema. Si las mujeres quieren nadar vestidas, lo pueden hacer, pero quisiera hacerles una pregunta. Pero díganme, ¿cuál es su Dios? Realmente Dios que se preocupa por su ropa realmente es extraño. Y si dice que no va a haber jamón en su refrigerador y que no quiere vino, sino Coca-Cola. Imagínense si Dios se preocupa por lo que beben, comen y cómo se visten. ¿Realmente creen que se va a enojar Dios si se ve el cabello? Bueno, ¿cuál es ese Dios que tiene problemas de peluquero y de dietético, de nutriólogo y de moda? O dice, más bien, quiero un debate, más bien, no, les voy a enviar la policía. Y eso vimos en Francia. Y entonces, ¿quieren, tienen que quitarse el burkini o váyanse de la playa? Yo estoy en contra de eso, me da vergüenza de Francia cuando se conduce así. Porque el filósofo que yo soy, quiere convencerse, pero no quiere enviar a la policía, ni el ejército, ni el tribunal. Así que, hay que dialogar, debatir, y leer los textos, hablar del Corán, y decir, bueno, sí, ya leí el Corán, lo leí, ya leí la vida del profeta, hay esto, esto. O sea, ya vi, ya lo que dijo el profeta, debatir, hacer avanzar las ideas, dialogar, pero, no siendo cínico, irónico, reivindicativo, con las religiones, ni malo con ello, vamos a convencer a las personas, más bien, se vuelven más rígidos. y que preparamos en ellos la violencia, cuando se agrede a alguien, se le, es una ley de la naturaleza, que él los va a agredir, o sea, si se blasfema, se puede blasfemar, pero en ese momento, hay que aceptar que las personas, que se despreciaron también, nos desprecien, y lo hagan, lo saben, en forma más violenta, de la forma que lo pensamos, pero existe también que hay límites, para esta prensa, y yo contribué en un periodo, que se llamó Cine Do, que es de cine mensual, y había a veces, ese tipo de debate, yo decía, que no teníamos que insultar a las personas, ni de despreciarlas, y todo el mundo, hizo el signo, del de, levantado, y todo fue fotografiado con ese dedo, no, él dijo, yo no lo hago, yo tengo otros argumentos, que un dedo del honor, y entonces, me despidieron del periódico, claro, que defiende la libertad de expresión, y aún con la libertad de expresión, me despidieron, y no creo en la virtud del insulto, sino en la virtud del diálogo, no creo, el ridiculizar a las personas, cuando, nos ridiculizan, una o dos veces, estamos en un estado de violencia, que puede degenerar en acciones violentas, ahí hay una responsabilidad, para invocar el derecho a la blasfemia, yo soy, por el diálogo, por el debate, por la reflexión, la posibilidad, de decirse cosas rudos, pero, no tenemos siempre que decir, realmente, tiene razón, ni una religión de tolerancia, y amor, hay cosas que son posibles, para tener una tolerancia, y un amor, y que dice exactamente lo contrario, y que justifique la misoginia, la falocracia, el antisemitismo, la guerra, especialmente, las masacras, y en el Corán, así que, hay que sentarse, y vamos a leer el mismo Corán, y que hacen estos, sus versos, como podemos vivir, en un mismo país, si piensan, que por ejemplo, que hay que exterminarlo, a los judíos, no se puede hacer, un proyecto republicano, con personas, que dice, que el Corán, hay que exterminar, a los judíos, y hay que hacerlo, así que estoy, en una lógica, que no es muy francesa, pues que, desde 1793, el esquema francés, es jacobino, y es el esquema, de la guillotine, es la decapitación, el proceso, sin abogado, es realmente, el juicio, lo que están, los medios, los diarios, que tienen más que eso, están en manos, del capital, y no es complicado, un diario, si quiere que funcione, tiene que ganar dinero, y se gana dinero, con insultos, con desprecio, con groserías, con mentiras, con campañas, de violencia, contra personas, no se gana dinero, siendo, proponiendo debates, ni ser inteligente, y que cada uno, no se respete, es una mezcla, de tradición jacobina, de la guillotina, y del capitalismo, que hace la ley, con el dinero, el dinero solo hace, la ley, con escándal, vuelve difícil, la palabra, y el debate, filosófico, por eso, creen mi medio, y la universidad, popular, donde se puede, libremente, debater, yo, lo que no creo, al psicoanalista, freudiano, pedí, que enseñara, freudiano, yo, que no soy, musulmano, pedí a alguien, que enseñara, el islam, y entonces, pedí a un liberal, aunque no soy, de izquierdo, y que diera, cursos, de filosofía, política, pedí, a una amiga, católica, practicante, aunque no soy, católico, que diera, cursos, porque es la reflexión, y las personas, son inteligentes, si nos dirigimos, a su inteligencia, y si nos dirigimos, a su tontería, son tontos, y si van a tener, los medios, para pensar, por sí mismo, y te es lo que piensa, tal y tal, vamos a reflexionar, vamos a debatir, así que tengo, esa confianza, en esas personas, sobre todo, cuando hay, debato, y que se lleva bien, finalmente, hay, progresos, de la inteligencia. Muy bien, pues, muchísimas gracias, al doctor, Luis, Michelon-Fray, ha sido una conversación exquisita, creo yo, espero que para ustedes, también haya sido, pues, una experiencia fascinante, en ese intercambio de ideas, pues, los invito, a que, a que vean, en YouTube, hay muchos, muchos segmentos, de la Universidad, de Michelon-Fray, de la Universidad Popular, con muchos de los temas, que hemos discutido, hoy en día, y bueno, probablemente, nos queda tiempo, para un par de preguntas, que alguno de ustedes quisiera hacer, y con esto, pues, terminaríamos nuestra charla, por acá atrás, tenemos una pregunta. Bueno, hola Michel, muchas gracias, por esta charla, dice, mi pregunta, y, se me quedaron grabados, algunos comentarios, que hacías, que, decías que, solamente tenemos en la mente, lo que el otro, ha puesto ahí, también, comentabas, que un judío, puede seguir siendo judío, aún sin creer en Dios, porque la ley, es más importante, y luego decías, también, que el yo, es una ficción, cuando hablabas de Ató, y esta búsqueda, de, en el peyote, de desarticular el cuerpo, escucho, indicios, este, del pensamiento, de Yekla Khan, en tu manera de pensar, y, mi pregunta es, ¿qué postura, cuál es tu postura, con respecto a esta tradición, has abrevado, en esa tradición, sobre todo, después de que has publicado, en uno de los últimos libros, una crítica, para hoy, en el reyote, el reyote, el reyote, ¿cuál es tu posicionamiento, con respecto a Alacán? Efectivamente, hice un texto, contra el psicoanálisis, freudiano, no contra el psicoanálisis, y Alacán, fue, realmente, a lo peor, de lo que había, fue cuando, Césario, no se comprende, nada, de Alacán, solo se repite, es el prototipo, del texto, sectario, que, no, si no se puede explicar, solo se puede repetir, los lacaniones, funciones, sobre 20 conceptos, hay un libro, publicado, en Francia, que recapitula, de 350, neologismos, de Jacques Lacan, no se puede, comunicar, cuando hay tantos, neologismos, se le prohíbe, la comunicación, se les pide, que solo aprenden, de memoria, y que vuelvan a decir, el objeto pequeño, a todas las cosas, que hacen, que estamos, dentro, un lógico, de intimidación, para sus interlocutores, el interlocutor, me ha oído hablar, soy profesor, profesor de universidad, de escritores, psicoanalista, leí a Lacan, hablo de Lacan, y las personas, no comprenden a Lacan, y no van a decir, que no comprenden a Lacan, alguien como Levi Strauss, que dice, que no comprende a Lacan, alguien, Althusser, dice, que no comprende a Lacan, y Heidegger, que dice, no comprende a Lacan, pero nadie lo reporta, porque, nadie dice, el rey está desnudo, en Jacques Lacan, hay una forma, de ultranza, de lo que es, muy parisino, hacemos una pequeña escuela, secta, y estamos entre nosotros, aprendemos el vocabulario, aprendemos la lengua, y hablar el Lacan, y hablamos esa lengua, con personas, que no la hablan, las personas dicen, no le comprendo, porque usted le dice, no tiene sentido, pero jamás dicen esa cosa, y le dicen, no comprendo, porque es demasiado inteligente, y yo no lo soy, lo suficiente, así que hay un proceso, de intimidación de Lacan, que hace que cuando ustedes, tienen efectos, de los neologismos, todos los procesos, de intimidación, que queda, nada, no hay nada, en Lacan, salvo, esta forma, sectaria, de haber producido, en todo el planeta, el planeta, individuos, que están en una lógica, de dominación, los lacanianos, tienen una relación, perversa, con su público, porque los lacanianos, saben, que aumentan todavía, el oscurantismo, aterrorizan al auditorio, que no entienden nada, y que, el auditorio, no, no pueden, salir, del, este, lío, si, realmente, entran en la lengua, entran en el círculo, cuando, empecé, a leer Lacan, no entendía nada, entré a la universidad, leíamos, bueno, no, no entiendo para nada, lo que está diciendo, leía Freud, comprendo ya, pero a Lacan, no lo entiendo, que se puede comprender, tenía un profesor lacaniano, y le hacía yo preguntas, y no podía responder, a mis preguntas, le decía, por ejemplo, Lacan, no seridiana de Leucian, todo el modo de la época, que sigue siendo un modo que prevalece, por ejemplo, el cuerpo sin órgano, es realmente, soy enjueno, no entiendo el cuerpo sin órgano, me empieza a explicar, y le dije, no entiendo, y sigue, digo, no, comprendo, y un momento, bueno, hay que decir que no es claro, porque, ¿cómo no es claro? Pero en el texto, incluso no es claro, bueno, entonces, ¿qué es eso? ¿qué quiere decir? Que usted mismo no comprendo, bueno, no es cierto, sí, bueno, entonces, ahí está, se pueden decir cosas importantes, en la lógica del filósofo, que quiere conservar el dominio, sobre un gran número, hay interés en hablar un lenguaje incomprensible, para la mayoría, cuanto más incomprensible soy, menos son inteligentes, más tontos son, y tienen que seguir, estamos en la vida sectaria, y la religión es una secta que tuvo éxito, hay un lacanismo que sigue, produciendo efectos, os recuerdo, no sé si va a ser fácil, de una amiga muy lacaniana, que se jubiló, y que se encuentra en presencia de su marido cotidiano, y tenía un problema en la rodilla, no podía caminar, y dice, bueno, la rodilla, la rodilla es, yo, nos, porque, je, en francés, es yo, pronombre, y si estoy jubilada, con el problema de vivir, cotidianamente, con mi marido, tengo, y, un problema, entre yo, y nos, porque en francés, je, nous, yo, y nos, si estamos realmente, en el sumum, del pensamiento mágico, hay algo, que llamemos, el efecto placebo, y que ustedes con eso, porque 30% de un medicamento, procede del efecto placebo, si se les dan, un pedazo de azúcar, diciendo, lo que en ese pedazo de azúcar, hay una sustancia, que va a curarle, 30% de los casos, le va a curar, existe ya, y se llama la homeopatía, no hay ningún rastro, de sustancia, en las diluciones homeopáticas, si lo creen, lo cura, pero hay algo, sorprendente, es que todas las personas, que conozco, que creen, en la homeopatía, cuando tienen cáncer, ya no siguen, con homeopatía, y van a ver al médico, al opata, y, se curan, con quimioterapia, bueno, es una pequeña, medicina, de comodidad, el psicoanalismo, lacaniano, es como, realmente, van a pagar muy caro, que ustedes toman, 30 minutos del taxi, entonces, les hacen gastar, 500 francos, hace 30 años, una sesión, no sé lo que es, euros, pero es considerable, pagan caro, 300 euros, para decirles, que suba en el MITIC, y tres minutos después, lo saco, eso se llama una sesión, me paga en líquido, y dice cosas extravagantes, y que no habrá comprendido, y va a decir, bueno, tengo la suerte, de que Lacan me está curando, tengo un efecto de sideración intelectual, hay que detener a Lacan, y también a Freud, pero no estoy en contra del psicoanálisis, digo que cuando el psicoanálisis, se constituye, es lo que Bourdieu llamaba, Bourdieu no decía para el psicoanálisis, un intelectual colectivo, quiere decir, que Freud no está solo, y hay Jung, hay Adler, y jóvenes brillantes, judíos, que están constituyendo, esta disciplina, y Freud decide entonces, que un día, vamos a hablar del psicoanálisis, eso es Freud, es que hay todo un trabajo, ver, porque no soy estructuralista, y que hay que ver la historia, y poner el texto en el contexto, Freud empieza a apartar, a todo el mundo, sobre el principio, están los heterodoxos, los ortodoxos, y constituye el psicoanálisis, y el psicoanálisis soy yo, hay dos textos de Freud, donde se entiende, Joseph Breuer, que dice, el psicoanálisis no soy, no, no hay que creer en eso, no, Joseph Breuer, algo no comprendió, que yo comprendió, o sea, el verdadero fundador soy yo, y yo solo, y hoy, efectivamente, Freud y el psicoanálisis, tenemos la impresión, que es lo mismo, ahora bien, hubo otro psicoanalista, no voy a entrar en el detalle, escribir un libro, de 600, por lo que, Eric Fromm, o Hemreich, todas las personas que son judíos, que se fueron de Europa, porque el nazismo amenazaba su vida, y se fueron a Estados Unidos, y se les pidió de ser pragmáticos, los americanos quieren el psicoanálisis, y quieren pagar, pero quieren curarse, no quieren un analista que dura 25 años, y no los cura, Fromm, por ejemplo, empezó por decir, el complejo de Edipo no funciona, la sublimación no funciona, y retoma, las grandes temáticas, son fisiones, y establece otro análisis, que a mí me interesa, y hablamos de Sartre, hace un momento, o pongo el psicoanálisis, de un doble linaje, uno linaje idealista, y otro materialista, y que va hasta Freud y Lacan, y el manejo materialista, que va hasta Sartre, y su psicoanálisis, no existencial, así es, por ejemplo, hay un volumen, un libro, sobre Baudelaire, y grandes, grandes libros, que no terminaron, en Flaubert, donde Sartre muestra, el método que, para el psicoanálisis existencial, no voy a hablar en el detalle, hay un libertad, hay un proyecto original, que no se asume o no, o bueno, o es auténtico, o es un sinvergüenza, pero eso llega hasta Sartre, Lacan no, es una empresa, parisiana, mundo, una sectaria, que aprovechó, aprovechó, la credulidad, y la fragilidad, de las personas, por ejemplo, un psicoanálisis, nutrido, con el psicoanálisis, existencial del Sartre, ese sí, Hola, solo quisiera preguntar, ¿qué es para, o qué considera que es la filosofía, y qué es un filósofo? Bueno, forzosamente, un profesor de filosofía, puede serlo, no quiero rebajar a nadie, hay profesores de filosofía, y hay filósofos, algunos profesores de filosofía, son filósofos, algunos filósofos, son profesores de filosofía, algunos son los dos, y aquellos que no son, ni profesores de filosofía, ni filósofos, el profesor de filosofía, enseña la filosofía, después se puede ser, espinozito, kantiano, pero cuando enseña, cuando es kantiano, cuando enseña, espinoza, entonces, espinoza, ya tiene alumnos, y tiene que explicarles, el funcionamiento, del pensamiento, de un autor, parece, esto es lo que espinoza, su obra, su pensamiento, su dinámica, la evolución, de su pensamiento, del ser, lo que dice, cómo se ve, el pensamiento, que evoluciona, a través del ser, pero, el filósofo, es el que tiene, una visión del mundo, una concepción, y percepción del mundo, una subjetividad, cuando entran, en su coche, y dejó, el radio prendido, en una frecuencia clásica, pone el contacto, y ustedes tienen, tres segundos, de una música, no sabe, de quién es, pero usted dice, esto es Mozart, esto es Beethoven, esto es Schubert, esto es Wagner, porque, van a reconocer, un estilo, y son capaces, de no equivocar, a veces no es fácil, Heiden, y Mozart, por ejemplo, pero, las últimas, sinfonías, de Mozart, y ciertas primeras, realmente, de Beethoven, pero si escuchan a Berrien, no lo van a confundir, con Puccini, así que, los músicos, tienen un estilo, entran, en una pintura, están, a 10 metros, pero saben, que es un Rembrandt, que es un Carpaccio, y saben, etcétera, un Caravaggio, por ejemplo, porque hay un estilo, por ejemplo, que puede ser, de nuevo Caravaggio, y de nuevo Rembrandt, un filósofo, es alguien, que tiene un estilo, en la forma, de captar, el mundo, capta, el mundo, con un estilo propio, es el concepto, de Nietzsche, el filósofo artista, que me parece, lo más eficaz, para responder, a su pregunta, un filósofo, para mí, es un filósofo artista, puede ser un iletrado, alguien, que sabe, que existe, la palabra filosofía, puede ser, alguien, que jamás, ha oído hablar, de Platón, de Descartes, etcétera, alguien, que ignora, el, el imperativo, categoría de Kant, o los escritos, de Hegel, yo conocí, uno, Hegel, que era, trabajador, agrícola, y que tenía, el sentido, de la naturaleza, del cosmos, que jamás, agregó, negatividad, al mundo, jamás, hoy, hablar mal, de nadie, siempre, vivió, en una armonía, con el mundo, lo vi, envejecer, lo vi partir, murió en mis brazos, diciéndome cosas sublimes, y para mí, era filósofo, porque había en él, una coincidencia, entre la vida, y el pensamiento, y probablemente, en muchos sitios, donde todavía, hay indígenas, en México, esas personas, en, que viven, en relación, con el cosmos, con la naturaleza, sinceramente, en forma muy íntima, para mí, son filósofos, y quizás, son los verdaderos, filósofos, las personas, que piensan, la filosofía, no es el arte, de discurrir, ni hacer conferencias, como las mías, ni escribir, los libros, como yo, ni intervenir, en los medios, para decir palabras, de como quiere, que sea, o no, como yo lo hago, es adquirir, una serenidad, en donde está, porque comprendió, porque está, y, tiene relaciones, y las comprendió, con el mundo, y generó, algo que lo equilibró, o que generó, en él, una serenidad, el filósofo, es ese, dicho esto, también puede, imaginar, que el filósofo, es alguien, que se presenta, como tal, y dice que es, yo pienso, que el filósofo, es aquel, que se dice, que es, y cuando muere, puede, llamarse filósofo, porque toda su trayectoria, trayectoria, mostró una vida, filosófica, o sea, no se puede, llamar, filósofo, mientras que uno, no muera, y cuando uno muere, es el otro, o los otros, los que dice, cuando uno, tiene una trayectoria, filosófica, y hubo sabiduría, esa se muestra, en la vida, y luego se muestra, en un momento, de la vida, que es la muerte, y los otros, van a poder decir, que esa persona, fue filósofo, que sea, y los otros, no muera, que sea, no muera, Gracias por ver el video.